Hola, muy buenos días, bienvenidos a mi canal, Los Esastros de Anaís Bueno, hoy os traigo el vídeo de la compra de lunes, espero que estéis todas, todas bien Todas y todas, bien, todas y todas, bueno, sí Y bueno, estoy súper contenta, con el directo de ayer, la verdad Me lo pasé muy bien, al final salgo un poquito más Estuvo bien, estuvo genial Pero, bueno, fui a hacer la compra, es una comprita de nada, una comprita de nada Compré pan, la tengo toda afuera porque tuve que bajar a estas otras cosas Dos barras, en Shebra, 91 céntimos Compré, fui al Carrefour, al Gaddys y al Freud, sí, pero no, no obulta, no obulta, no obulta hoy Leche se me desnatada, 90 céntimos, en el Carrefour En el Gaddys Compré leche, puleba omega 3, sin lactosa, presencia, a 1,89€ Bueno, mi abuela, tengo la leche fatal, que dice que le sienta muy mal, que no sé qué Ayer me dijo que le había, no sabía que era, que le sentaba muy mal Y no sé, bueno Que era la leche, y era, pero no me pidió otra, me pidió la misma, no sé Compré crema dental, colgate triple acción, a 1,39€ en el Carrefour En el Carrefour, iba a comprar arroz, un kilo de arroz, pero lo dejé ahí Porque lo han subido de 1,39€ a 1,88€ Lo pongo por aquí, y lo dejé ahí Y en el, y el brillante está 1,91€ O sea que no, no tiene sentido, la verdad No, no tiene sentido lo de la subida Había comprado Un kilo 750 de pulpito, de pulpo pequeño Eh, no me da tiempo ahora hacerla, así que lo haré para la cena A 4,50 el kilo O sea, me costó 7,88€ El pulpo pequeño, no sé si se ve Pero lo haré a la cena Compré petit suisse de fresa Estaban a los 29 céntimos, pues lo que bajaron al 50%, o sea, 50 céntimos En el Carrefour Compré salchitos, el rulito de banding, el Freud, es lo único que compré en el Freud Otra vez el de 30% de pollo, a 1,75€ Eh, de verdad, ahí fui temprano y volví más tarde que nunca Porque tuve que esperar en la pescadería, que no había nadie Después hacer colas Compré 4 traseros de pollo Un kilo 800,5€ A 2,45€ en el Gadi Estaba muy bien de precio A 4,42€ Voy a sacar una cosa del congelador Que la he metido, un momento La he metido como pude Empanadillas de Carrefour Un euro 80 Traen 16, es medio kilo, pero es que lo metí en el congelador y lo metí a las bravas No me cabía Eh, sigo Ando y, jejeje, ya vino Está la, la, la escoba y estoy apurada Ah, jeje Ya metí el pollo en el horno Aproveché Y bueno, ayer Antes Eh, a mi abuela Bueno, se le cayó la mascarilla De pelo La que había comprado Que es muy buena, por cierto La de Manteca de karité y Aguacate Es muy buena 2€ en el Carrefour Pero se le cayó Se desparramó toda Y bueno Después fue a mi madre a ducharse y casi se Entonces mi madre me pidió que por favor que no comprase más ese cacharro Que ese, ese, esa condición, esa mascarilla Porque se cae mucho y se abre Entonces, aunque estuviese bien cerrada, se abre Así que como no tengo y tenía que comprar Y no podía comprar el mismo Eh, aproveché la oferta del gadis De Original Remedies De Garnier Compré oliva mítica El acondicionador Es para cabello reseco Sensibilizado Desenreda, nutre intensamente y sin apelmazar Solo necesito que me desenrede bien Para que después no me Y no me quede el pelo así Entonces Estaba en la segunda unidad A mitad de precio Una dos ochenta y cinco Dos setenta y cinco, perdón Y la segunda ochenta y tres céntimos Así que me valía mucho la pena Aproveché y lo cogí Y solo quedaron estas dos de oliva mítica Por cierto Hoy Después seguro que reponen Pero bueno Estoy Eh, la cabeza De aquella manera Eh, mi hermano trajo patatas Ya Ya están brotadas Se parece al hongo este de De las sofás De la serie Muchas gracias a Edelmiro y a Conchita Por las patatas Y bueno Esta está Bueno, mira Podría la lámida a sembrar A sembrar Así Se parten en pedazos Por donde está Y se ponga a sembrar Aquí Que es lo que nos falta Muchas gracias a Edelmiro y a Conchita Y también Compro Ay Compro cervezas Mau Tostada 00 No sé cuánto cuesta La verdad Después miro Cuánto puede costar Es Compro seis O siete Joder Ocho Ocho Nueve Diez Once Doce Catorce Quince Valdi 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 Quince 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 Dieciséis Veinticinco Veinticinco A ver Que lo estoy liando Veinticinco Que hace Que te da para No se me acuerdo no me gustan mucho la cerveza, tal vez me gusta la Morph Subit de frambuesa, pero acabo como Barney de los Simpsons tomando cerveza, nada más que un poquito, voy a llevar las patatas, un jarrón de cerveza, a ver si se ven, madre mía, si, si más eran, bueno, pero creo que me ha dicho que la segunda unidad así del paquete de 12 está a menos de precio, entonces aprovecho, bueno, no hay más, además no, no es que tome mucho, si no, lo va dejando, lo compra de una vez y se va cogiendo, bueno, acabo de hacer asito, oí, una cosa en el supermercado, porque claro, fui a comprar unas chivetas de cerveza, están a 5,90 el kilo, entonces que, cogía la bandeja, y me salía 5 euros y pico la bandeja, y yo para eso, compro 4,50 el kilo de pulpo, de pulpito, de pulpo blanco, pulpito, pues comemos todo pescado y ya está, no creo que nadie ponga pegas en casa, porque madre mía, hoy se iban a reunir, creo, era hoy, con el gobierno, a ver que, en que queda, hoy la noticia bomba, pues es lo de, ¿cómo se llama?, lo de Biden, que se apareció de repente, se apareció, bueno, de Biden, puede ser, que se apareció de repente en Kiev, en Ucrania, para apoyar a Peles y a todo Ucrania, a ver, eso, a ver, es una muestra de apoyo muy importante, y es increíble, la verdad es que es increíble que se haya arriesgado a ir allí, y poquito después de que se supiese, empezaron a sonar las alarmas, las sirenas de bombardeo, no sé cómo se llama anti bombardeo, no sé, pero, a ver, es un gesto, a ver, a ver cómo van las cosas, bueno, lo de los precios, porque mira, si hay que comer pescado, pues se come todo pescado, ya está, empezaba a hacer la comida, el pulpo, pero, muy tarde, eso necesita su tiempo, además como no está congelado, es fresco, necesita más tiempo, entonces lo voy a hacer para la noche, no creo que tampoco se quejen, por comerlo a la noche, ahora pues he metido el pollo en el horno, haré las empanadillas, y no sé si haré otra cosa más, por demás, compré todo lo que necesitaba para hoy, lo de la oliva mítica, pues a ver, bien, está muy bien este acondicionador, la verdad, no, no huele a nada, no tiene siliconas, o sea, bien, este ya lo dice que no las tiene, creo que no me voy a recoger tanto el pelo, porque me está molestando, a ver, rabia belleza pone, el pelo y rabia belleza, pues está, creo que es eso, que, así de noticias no, no sé, que no sé mucho más, tengo duro, creo que no me voy a peinar tanto, así que, listo, ya miraré si me puedo hacer una en el centro, si no me molesta tanto, y ya está, a ver, así rápido, pues, así rápido, ya está, que bueno, que estaba diciendo, que tal, al final, contaros también sobre, que os conté en el anterior vídeo de compras, que, lo del niño ese de, de youtube, que estaba malito, al final le dieron el alta día siguiente, estaba deshidratado, eh, por, por una bacteria sonacal, menos mal, eh, a ver, no me, no sé, es que no, no quiero ser demasiado dura, así de, a ver, y hay cosas que no, de un niño, de un menor de edad, no, no haría, ni diría, ni jugaría con ciertos temas, pero bueno, cada uno bueno con su conciencia, eh, así, ayer intenté ver una película francesa, de esa, el último día, en la tierra, o algo así, no pude terminarla, en amazon, ah, por cierto, en amazon, eh, la crema fiaja, porque no me está llegando la crema, la crema esta de agua de rosas, no me está llegando, me está saliendo con unas rojeces en la frente, y bueno, no me está llegando, entonces, eh, sabiendo que me sienta bien la fiaja, porque, yo he probado el arroz posey, he probado, aben, he probado muchas, entonces, esa me sienta bien, yo sé que no es la mejor del mundo, y además es barata, mejor, eso sí es un punto, me sienta bien y es barata, y, la de caléndula, la fiaja de caléndula, para crema calmante, para pieles sensibles, bueno, en, ponerse casi sensibles, pues es la que me sienta bien, pero está agotada, y solo, creo que en Santiago solo la venden en Arenal, aquí no hay primor, ya, ya digo, entonces, eh, como está agotada, está agotada, está agotada en la tienda, está agotada en web, pues, la he pedido por Amazon, creo que me viene mañana, ya, y me vienen dos, porque el pedido mínimo era en dos, me costaba 2.25 cada una, así 4.50, el pedido, me van a traer dos cremitas de 4.50, Amazon, eh, como tengo el Amazon Prime, bueno, lo tiene mi hermano, antes lo tenía yo, ahora lo tiene él, pues eso, había que aprovechar, entonces, mañana me voy a hacer las cremas, eh, bueno, ya voy, eh, espero, que este video os haya gustado, que os haya gustado el directo, que si no lo habéis visto, podéis ir, eh, puse el enlace en la pestaña de comunidad, en la, en las notas de comunidad, y también está en directos, sabéis, entráis en mi canal, eh, poned videos, eh, videos, videos, directo, inicio, videos, directo, comunidad, o algo así, y en los dos, en directos, en comunidad, podéis ver el directo, así que bueno, eh, que si os ha gustado darle a like, suscribiros a la, la campanita, eh, comentar, compartir, eh, lo que queráis, eh, que me alegre mucho de veros ayer, ya sea, jajaja, en el directo, o después, en comentarios, que me lo pasé muy bien, que os deseo todo lo mejor, la mayor felicidad, la mejor salud del mundo, a, para vosotros y para vuestros seres queridos, y, bueno, que nos vemos mañana con la compra del martes, espero que sea un poquito más, porque cumple, nada, cumple unas cosillas que me faltaban, lo de hoy, básicamente, vale, venga, que, que nos vemos mañana, un besazo, hasta mañana. ¡Gracias!